La Defensa Civil, en compañía de algunos habitantes del Carmen de Viboral, adelantan una campaña para ayudar a combatir algunas de las enfermedades que aquejan a diferentes niños de la población. Una recolección de tapas, una campaña de recolección de tapas para las fundaciones de Corazón de Cristal, que atienden los niños que padecen la enfermedad de piel de cristal y los que sufren la enfermedad de piel de pescado. Lo ideal es que todos los carmelitanos se identificen con el proyecto y se pongan en la tarea de recoger tapas plásticas que serán vendidas. El dinero recogido se entregará a quien más lo necesite. Aquí converge todo, aquí converge la ciudadanía, porque yo vi, inclusive ahorita, que muchas personas se acercan a nuestros líderes voluntarios a entregarle las tapitas. Entonces mira que los niños, los niños son los principales que en las casas están pendientes de recoger sus tapitas. Una de las ideas más fuertes de este proyecto local es cuidar el medio ambiente. Si nosotros nos ponemos a tirar todas esas tapitas al piso, lo que hacemos es un daño al medio ambiente. Pero si nosotros recogemos esas tapitas, esas tapitas le van a ayudar a la mejor calidad de vida a unos niños que están padeciendo unas enfermedades impresionantes. Eso es lo que nosotros queremos, ayudar al medio ambiente porque es nuestra misión y ayudar a los niños que padecen estas enfermedades que son huérfanas, que en el momento aquí en Colombia son muy desconocidas. La recolección de estas se está recibiendo en la Oficina de la Defensa Civil de la localidad. Esto es un informe de DM Producciones Contando Historias.